Las sesiones arrancaron a medias en el Capitolio con la mayoría virtual y el llamado a la presencialidad de los que fueron, pero el Congreso ve su normalidad con la inmunidad de rebaño y para ella, según el senador Efraín Cepeda, faltan dos años. Eduardo López-Júquer. Mónica, de acuerdo con las cifras de vacunación actuales, difícilmente habrá inmunidad en Colombia en dos años y que las regiones son las que menos posibilidades tienen. Con una cascada de proyectos de ley y reformas constitucionales, esta semana arrancaron las sesiones ordinarias del Congreso bajo la sombra de la pandemia y la preocupación por una supuesta tercera ola de contagios. En el Senado, brota el temor por el COVID-19. Miramos el promedio del 8 al 14 de marzo, son 76 mil vacunas, serían 2.1 años. Este no es un tema menor, tenemos que hacer todos los esfuerzos para que esa inmunidad de rebaño nos llegue antes de finalizar el año. En la Cámara de Representantes, entre tanto, también se escuchó la voz de inconformismo regional, especialmente por la forma como han sido distribuidas las vacunas a las zonas más alejadas. Quiero dejar esta constancia por el inconformismo que tengo por la distribución que se hizo de las vacunas de COVID a mi departamento en el departamento de Bichada. Solo hemos tenido 204 vacunas para una población de más de 77 mil habitantes en el departamento. La aglomeración de cada etapa de inicio de sesiones por los pasillos del Capitolio es cosa del pasado. El acceso al Congreso continúa restringido, incluso para la prensa. La mayoría de senadores y representantes siguen sesionando virtualmente, lo que molesta a quienes sí asisten personalmente. Ya es hora de que legiremos de manera presencial y seria más de 50 senadores y senadoras con el ánimo ya de empezar a caminar hacia la presencialidad. En la Cámara, a pesar de no haber cumplido la cita presencial, no faltaron los discursos con tinte de aprovechamiento electoral, adulando a quien puede aportar votos. Debería estar aquí sentado Álvaro Uribe Vélez, el líder más destacado que ha nacido en Colombia en los últimos tiempos. Después de cinco horas en el Senado y casi tres en la Cámara, las sesiones fueron levantadas. No sin antes referirse a la parálisis económica del país, pero eso sí, sin dejar de lado la preocupación por los votos que tienen que conseguir para las elecciones del próximo año. Su fuerza ideológica nos hará mucha falta.